Hola, quiero presentarles la cámara de video de bolsillo Flip Ultra HD. Como pueden ver está sellada, vamos a abrir la caja. Ahí ya está, rompimos el sello de seguridad, son totalmente nuevas, importadas de los Estados Unidos. Ahí está. Ahí lo. Y la vamos a sacar, como pueden ver, en otra cajita, la abrimos y la encontramos. Bien, el tamaño es totalmente de mano, se parece como a un iPod. Pueden ver que estoy tomando con una igual a estas. Es muy liviana y la pueden llevar en el bolsillo. Tiene la práctica al lado. Y desde ahí pueden bajar directamente al computador las imágenes. Es video HD, recuérdenlo, de 720 píxeles por 1024 a 30 frames por segundo. Adicionalmente, el manual. Y un estuche negro, como este, para que lo puedan guardar. Es un excelente artículo, es muy divertido. Anímense a ofertar, es la Flip Ultra HD por solo 445 mil pesos. Es una ganga, dos horas de grabación. Hasta la próxima.